El regidor de la Comisión de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Puebla, Jorge Eduardo Cobián Carrizales, dijo que los poblanos no utilizan las bicicletas públicas porque no existe conectividad entre las ciclopistas de la capital poblana, por lo que no facilitan el traslado de los poblanos. Necesitamos generar una red de ciclovías en la ciudad de Puebla o de calles con velocidad controlada para que pueda convivir el transporte público, los automóviles y las bicicletas. ¿Por qué la gente no ocupa el sistema de bicicletas públicas? Necesitamos que el sistema de ciclovías sea un sistema como la Ciudad de México, que forme parte del transporte público y que te lleve a tu casa, te lleve a tu centro de trabajo, a tu centro de diversión de manera segura y práctica.